¿Tú qué haces, eh? ¿Aquí jugando? Joder, macho, eres un pringado. Siempre jugando a los videojuegos. No sabes hablar con tus amigos, hablar con gente. Es un pringado, macho. ¿Qué tal? Aquí. ¿Qué haces? No ha hecho nada. Pues esto, jodín, tío. Estuve ayer hasta las 2-3 de la mañana haciendo el trabajo de filosofía. Claro. Si lo mando el otro día, encima era para hoy. No jodas tú, no he hecho nada. Lo tenemos después. Sí, sí, lo tenemos después. Habla con Rodrigo a ver si te puedo ayudar. Ese Dani, eso de los ordenadores y todo eso... Claro, si eres un pringado, no me va a ayudar. En serio, habla con él, seguro que te ayuda. Bueno, mira, voy a hablar. Tú, Heredia. Sí. Tengo un problema, tú has hecho lo de filosofía. Yo no lo he hecho y hay que entregarlo luego. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro, es un problema. Bueno, a ver, abro aquí la pestaña, pam, la mano. Dale, ya. Hola a todos, clase, bienvenidos. He conocido vuestros ejercicios de filosofía y tengo que dar una buena 9 años. David, es tu trabajo, lo has hecho genial. Tienes un 10. Pues, Rodrigo, muchas gracias por haberme hecho el trabajo porque la nota que tú ya has sido gracias a ti. Perdón por haberme dicho eso que te he dicho antes, que más allá de lo que he dicho. No pasa nada. 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 Baby, para vicio. No pasa nada. No pasa nada. Creo que mi quiero. Gatab constellaron un plan de forma, Dykebox.